Llegó a 2 millones de visitas Jamás en la vida yo pensé que ese vídeo iba a tener tantas visitas No sé quién me comentó que Coca-Cola me podía demandar por eso Todos estos vídeos están ya en privado, eh Fragmentos que estáis viendo ahora sois privilegiadísimos Porque estos vídeos están en privadísimo Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Andrea, Andrea Garte Y en el vídeo de hoy os traigo un repaso de mi vida en YouTube Desde que empecé hasta el día de hoy Con 100.000 suscriptores Hace mucha ilusión enseñar esto Como, no sé, uno de mis logros en la vida Junto al carnet de coche Tengo estas dos cosas, os voy a colgar así, en mi cuarto En plan, la L del carnet Y esto, mis logros conseguidos No tengo más Vale, voy a contestar una serie de preguntas Que yo misma me he hecho De cómo empezó todo esto en YouTube Qué es lo que yo pensé que iba a ser un inicio Qué es ahora, qué puede llegar a ser un futuro Y a hacer un repaso rápido Y espero que poco doloroso A raíz de estos años Desde que yo empecé a subir mi primer vídeo Hasta hoy ¿Por qué empecé yo en YouTube? Y fue por aburrimiento O sea, sí, para que suene rápido y mal Yo empecé en YouTube porque venía de Ask Los que me seguís desde Ask, por cierto Os merecéis una estatua O sea, hay gente que aún me sigue desde Ask Hace ya, no sé cuánto ha llovido desde entonces Para todos aquellos, de verdad Estoy con vosotros Y dirás, yo era bastante conocida Por responder preguntas siempre de forma irónica Un poco vacileta Y se me chinchaba mucho Aunque me abrieron canal de YouTube Esto no sucedió hasta que en cuarto de la ESO Me diagnosticaron la enfermedad de Crohn Y me tiré el año en el que yo pasaba bachiller Sin estudiar Me quedé en mi casa Encerrada tranquilamente Con mis problemas intestinales Así que decidí para matar el tiempo Empezar a hacer vídeos en YouTube Vídeos como esto Hola amores 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 Bueno, mi intención con todo esto Simplemente era desaburrirme Yo venía de Fanta de Fresa En Ask Ese era mi anterior nombre A Andrea Garte Entonces era Fanta de Fresa Pero llegó un momento en el que yo me cagué de miedo Porque me di cuenta De que en internet Si tú metías la palabra Fanta de Fresa Te salía mi cara Antes que el producto en sí Hay una Fanta que se llama Fanta de Fresa Y existe de verdad Y yo decidí quitarme el nombre de Fanta de Fresa Dije No pasa nada No pasa nada Yo esto No mato a nadie Yo me pongo Andrea Garte Y desde entonces pues así estoy Como Andrea Garte Yo me abrí el canal Con la intención De poder comunicar Siempre soy una chica A la que le ha gustado mucho Enseñar cosas Que me gustaban hacer Mis hobbies Mis rutinas Y ya lo hacía en Ask Entonces esto fue como un pasito más De poder hacerlo a través de esta red social Y ya está Sin ningún tipo de intención más Es un tanto más complicado Cuando creces en redes sociales Delante de gente que te está Juzgando de alguna forma Para bien o para mal Eso me ha hecho madurar Un poco antes Entiendo Y darme cuenta De cómo están las cosas fuera Y de que hay gente muy mala Y gente muy buena Al fin y al cabo Yo estoy muy agradecida Con la gente que me sigue Porque la mayoría son Una pasada Un amor Siempre me están apoyando He hecho así como si me pagaran Siempre me están apoyando Y yo me quedo súper contenta Cuando me dicen He visto tu vídeo Y me ha sacado una sonrisa Tal Me ha alegrado el día Porque con esos comentarios También me lo alegráis a mí Así que Mis primeros vídeos ¿Cómo grababa yo los primeros vídeos? Hay foto de esto Yo grababa con mi teléfono Un Samsung En aquel momento Apoyado en el papel de cocina El rollo de papel de cocina Pues yo quitaba el rollo de papel de cocina Cogía cinta adhesiva Lo pegaba Y yo con eso grababa Y con eso yo me grababa unos vídeos Me hacía unos planos Como si fuera A día de hoy Esto ha cambiado un poco Ya que ahora mismo Me están apuntando dos focos Tengo aquí la Sony Alpha Tengo aquí la G700 de Canon Tengo un micrófono Poquito a poco He ido invirtiendo en todo lo que he podido Foco detrás Proyector Ahora al fin y al cabo Yo estudié imagen y sonido Todo este mundo me llama muchísimo la atención Me gusta muchísimo la edición Me gusta como que se vea bien la imagen Todo bastante Lecto, bastante limpio Se ha visto un gran cambio Desde mis primeros vídeos Hasta esto He dicho que yo estudié imagen y sonido Yo me di cuenta Que quería estudiar imagen y sonido A raíz de empezar en Youtube Descubrí Que a mí me apetecía Dedicarle tiempo a esto A saber más A conocer más Y aunque en el módulo He aprendido muchas cosas También os diré que la mayoría de cosas Que he aprendido yo Ha sido por mi cuenta En prueba y error O sea Intento y fracaso Pero eso Que llegué a estudiar Los estudios que tengo al día de hoy Por Youtube Nunca me ha dado vergüenza Ponerme delante de la cámara Igual sí que En los primeros vídeos Se me ve un poquito Más sobreactuada Hoy vamos a hacer Una gelatina Con fresas En el vídeo de hoy Aprenderemos a personalizar Hola Soy divertida Y soy un poco pesada Me gusta vivir siempre En la cámara Pero no me ha dado vergüenza Nunca Ponerme delante de la cámara Yo hacía castings Para cosas de televisión Y tal O sea que esto es un poco Pienso que sinceramente Que Youtube También es Un poco actuar Yo no siempre estoy Tan divertida Tan amable Tan simpática Antes pues sacaba muchísimo Más a mis hermanos A mis primas A mi familia A mis abuelos A todo el mundo También vengo Con unas invitadas Muy especiales Hola amores Hola bebé Hola amores Hola amores Soy Daniela Garter Hola amores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nadio pasado ¿Estás divino? Ya activo Hola amores ¡Ascola! Digamos que en el canal Pues lo enfoco un poco más en mí Y claro que así Sigo trayendo a mi familia Porque es parte de mi vida Y es algo que me encanta mostrar Me encanta estar con ellos Y pasar tiempo con ellos Antes editaba con Un programa que se llamaba Movie Maker Ese programa cada 2x3 Saltaba, me borraba El vídeo fallaba Ahora ya edito con Premiere Pro Muchas veces Y esto a día de hoy Aún me pasa Me preguntan de qué va mi canal Ni yo sé de qué va mi canal Yo en mi canal He subido recetas He subido Cosas de juegos He subido manualidades Lifestyle Que es estilo de vida Lo que conlleva ser yo Cualquier mierda Que me guste a mí Que me distraiga Y que me apetezca subir Quiero comentar Algunos de los vídeos Que subí antaño Por aquí Una Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y... Y tú te ríes Pero hice eso Cogí un huevo de la nevera Y me lo exploté en la cabeza Y eso fue A mí en ese momento Me parecía una idea genial Para celebrar los mil suscriptores Un vídeo que se hizo Súper viral Todos estos vídeos Están ya en privado Fragmentos que estáis viendo ahora Sois privilegiadísimos Porque estos vídeos Están en privadísimo La idea era hacer como De hecho la idea era súper ingeniosa A mí me parece súper bien Coger una pecera Y hice como Una máquina De estas de bolitas de chicle Pero sin tener que meter dinero Bueno chicos En el vídeo de hoy Vamos a aprender a hacer Un dispensador de... ¿Cómo se llaman? Bola ¿Chicles estos redonditos? Chicles Bola Gordo Un dispensador de bolitas de chicle Ha llegado a conseguir Más de un millón coma ocho Dos millones Llegó a dos millones de visitas Una burrada de visitas O sea Jamás en la vida Yo pensé que ese vídeo Iba a tener tantas visitas Luego hay vídeos más zorras Que he grabado Como el de hace poco Hice el de respondiendo sí o no Me encantó Que un montón de gente Que se dedica a esto también Empezó a recrear el vídeo Me pareció algo como No sé Un poder súper guay Que tiene esta red social al final Me gustó muchísimo Lo han recreado un montón de youtubers Estoy muy agradecida Al final es que nunca sabes Lo que va a gustar en YouTube Luego Tema marcas Pues al principio Me hacía mucha ilusión Cuando me contactaban las marcas Y me decían ¿Quieres colaborar conmigo? Era como Oh sí Me da igual que vendas Sapos embotellados Sí que quiero Pero ahora ha llegado un punto En el que me he dado cuenta De que al final Yo también soy mi propia marca Entonces tengo que crear Como algo que me defina Eso está bien También todo esto Conlleva un poco aprendizaje Muchas veces también vosotros Me ayudáis a seguir creciendo Y a seguir aprendiendo En este ámbito Ahora mismo con el tema De la cuarentena Teniendo en cuenta que Yo soy profesora de danza Y la academia Tiene que estar cerrada Estoy invirtiendo Todo mi tiempo En redes sociales YouTube Estoy a tope De verdad estoy muy motivada Con esto Ahora mismo es lo que Me mantiene entretenida Y eso hace que mi cabeza Esté centrada en algo Y no me muera Agobiada en cuarentena Pero me encantaría pensar Que esto el día de mañana Puede ser parte de mi trabajo O mi trabajo Diré que YouTube Es de mis redes sociales favoritas Creo que es la que me permite Ser más yo Más transparente Más de tú a tú ¿Qué pasa ahora Después de los 100.000 suscriptores? Pues la verdad no lo sé Nunca pensé llegar a tener 100.000 suscriptores De hecho A día de hoy Creo que no soy consciente De lo que son 100.000 personas Pues por ahora Espero poder seguir Dedicándole tiempo Lo sé mañana La verdad No me preocupa Si me gusta Y puedo continuar Seguiré haciéndolo Porque me hace Verdaderamente feliz A todos aquellos y aquellas Que estéis pensando En empezar en YouTube Y no lo hagáis por miedo De verdad Hacedlo Porque Si es lo que os apetece Puede salir bien Puede salir mal Siempre animo muchísimo A la gente que me dice ¿Quieres empezar en YouTube Y no sé cómo? Coba tu móvil y grábate Ya está No tienes más que hacer En este vídeo Os quería agradecer de verdad A todos los que estáis Detrás de la pantalla Viéndome Riendos de mí Conmigo De cualquier forma En serio Muchas gracias Me hace muy feliz Saber que Que con estos vídeos Que igual son una gilipollez Para algunas personas Puedo hacer feliz a otras Estoy muy contenta Muy agradecida De tener esto colgado En mi casa Parece una tontería Esto se lo envían a mucha gente O sea Va así bordado con mi nombre Y ya está Pero está guay Como que incluso la plataforma Apoya y valore El trabajo que tú haces El trabajo que hay detrás De hacer un vídeo Para YouTube Que muchas gracias por todo De verdad Gracias por estar ahí Gracias por verme Espero seguir viéndonos Durante mucho tiempo Por aquí Por esta red social Esta placa No es solo mía Es también vuestra Aunque me la voy a quedar Yo en mi casa Y ya está Que no sé ya Qué más decir Se me ha secado la boca Ya de hablar Os mando un besazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo Chao Igual que vosotros Me ayudáis a mí Me gusta poder ayudaros a mí O sea Y el pueblo Es el pueblo Quien elige al vecino Que es el vecino Waiting for my love Man Chau 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 Chau